Con cariño para mi hermana Isa, que le guste esta canción, y va a por ti. Me dice bonita y por bonita yo te quiero, y tu cariño noche a noche me desvela. Solo mirando las estrellas me consuelo, que me afiguran tus ojitos en el cielo. Eres más linda que un clavel de primavera, por eso adoro tu preciosa cabellera. Son tus ojitos que parecen dos luceros, y tu boquita es el color de la cereza. Tú eres la dueña de mi amor, y yo seré tu adorador, y te daré mi corazón cuando tú quieras. En mi delirio tu color, eres más linda que una flor, eres más bella que un clavel de primavera. Puro Valerio, sí señor. Cuando te miro el corazón se ame al gorotar. Y siento cosas que nunca sentí por otra. Hasta dormido si te sueño te me antojas. Darte un besito en esa boca que provoca. Yo lo que quiero es nada más un lugarcito. Ay, en el fondo de tu fiel corazoncito. Que me dejaras que te hiciera un cariñito. O que me dieras de tu amor solo un poquito. Tú eres la dueña de mi amor, y yo seré tu adorador, y te daré mi corazón cuando tú quieras. En mi delirio tu color, eres más linda que una flor, eres más bella que un clavel de primavera. En mi delirio tu color, eres más bella que un clavel de primavera. En mi delirio tu color, eres más bella que un clavel de primavera. Mi delirio tu color, eres más bella que un clavel de primavera.